Hola, buenas. En este vídeo voy a explicar cómo manejar la aplicación GeoGebra para representar en el espacio tridimensional elementos del mismo, como puntos, vectores, rectas, planos. Voy a exponer un sencillo ejemplo para que os animéis a utilizar esta herramienta. A mí me gusta usar GeoGebra Clásico, esta es la página de GeoGebra y voy a trabajar en línea, no hace falta que instalemos ningún programa en nuestro ordenador, aunque también opcionalmente lo podemos hacer. Hacemos doble clic en GeoGebra Clásico, con un clic basta, y entonces aparece aquí el entorno por defecto de gráficos bidimensionales. Lo voy a quitar y en su lugar vamos a hacer que aparezca la vista en gráficos 3D y también que aparezca la vista de cálculo simbólico. Aquí tenemos la vista de entrada donde nos van a ir apareciendo una especie de historial de lo que vamos pidiendo que haga GeoGebra. Aquí aparecerá el entorno en el que introduciremos las instrucciones de cálculo simbólico para definir los objetos o para hacer cálculos. Y en la vista gráfica tridimensional aparecerán los gráficos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer como ejemplo es introducir un punto en el espacio tridimensional. Démonos cuenta de que hay que utilizar la sintaxis con los dos puntos y el igual para definir el objeto. Y entonces ponemos las coordenadas cartesianas. Damos a Intro y aparece ahí el punto A. Bueno, voy a ver si se puede hacer un poquito más grande la letra para que lo podáis ver. A ver, pero no veo aquí, vista, configuración, a ver en configuración, no. Quito. En opciones, si acaso. No, no lo puedo hacer. Entonces, si en el vídeo no se ve bien, pues os ruego que ampliéis el visionado del vídeo. Y entonces no habrá ningún problema. Bueno, ahora vamos a introducir un vector. Un vector se introduce de esta manera. U, los dos puntos, el igual propio de la definición de cualquier objeto. Y ahora ponemos la palabra reservada vector. Luego el argumento de vector va a estar encerrado en unos paréntesis cuadrados. Y dentro de ellos vamos a poner las coordenadas del vector. Las coordenadas artesianas del vector. Que, por ejemplo, pueden ser menos uno, uno y dos. Bien, damos a Intro. Y aparece en la pantalla de gráficos el vector U. Como es un vector libre, en principio lo pone el programa GeoGebra, que sería el origen de ese vector coincidiendo con el origen de coordenadas. Pero tengamos en cuenta que se trata de un vector libre. Ahora vamos a introducir una recta, el nombre R, que contenga al punto A un momentito antes de la recta sí, una recta que contenga al punto A y al vector U. Y ahí tenemos la recta R. A continuación, vamos a dibujar, vamos a introducir un plano perpendicular a la recta R que pase por el punto A. Fijémonos que el GeoGebra nos da la ecuación vectorial de la recta. Tanto en la vista de cálculo simbólico como en la vista de... en la pantalla, en el entorno de respuestas que nos da el programa. La vista algebraica se llama. Bueno, pues ahora vamos a introducir un plano P que sea perpendicular plano perpendicular es la sintaxis que hay que utilizar a la recta R y que pase por el punto A. Bueno, pues ponemos A primero el punto y luego la recta. Y démonos cuenta que aparece este plano. Es el plano P. Podemos girar un poquito para mejor visionar en tres dimensiones la recta y el plano y arrastramos con el botón izquierdo del ratón pulsando sobre la construcción gráfica y así podemos ir girando rotando la construcción hasta que lo veamos a nuestro gusto. Bien, ahora vamos a introducir un vector I perdón, un vector K que tenga por coordenadas 0, 0, 1. Este es el vector el tercer vector de la base canónica. Aquí tenemos que poner vector vector, el corchete cerrar el corchete y vector delante. Tenemos que procurar no equivocarnos en la escritura de la instrucción que queremos introducir porque si no el programa nos va a decir que no entiende lo que le estamos diciendo. Bueno, pues ahí vamos a pulsar intro y debería aparecer efectivamente el vector K que está encima del eje OZ. Bueno, y ahora vamos a introducir pongamos que un punto O el origen de coordenadas 0, 0, 0 ahí tenemos el origen de coordenadas ese punto azul que acaba de aparecer aquí y vamos a escribir ahora la recta vamos a introducir la recta S que pasa por el punto O y tiene como vector en su dirección en su misma dirección el vector K ahí tenemos también en negro la recta S y finalmente pongamos el plano Q definido como el plano perpendicular que contiene al punto O y como vector y como característica del mismo plano pues la recta S ¿vale? pues ya tenemos el plano también en azul ahí dibujado bueno, ahora imaginémonos que nos proponemos supongamos que queremos calcular la recta intersección del plano P y del plano Q bueno, para eso GeoGebra nos da una herramienta que encontramos en el menú principal de la ventana de gráficos 3D que es la herramienta intersección de superficies nos paseamos por las diversas opciones del menú y donde aparece el cono con un plano que lo corta pues ahí tenemos la herramienta de intersección de superficies nos llevamos esa herramienta haciendo clic con el botón izquierdo señalamos un plano y el otro plano y en color amarillo naranja aparece la recta de intersección no en la vista de cálculo simbólico sino en la vista algebraica donde pone F igual a interseca recorridos P y Q pues aquí nos aparece la ecuación vectorial de la recta que es la intersección de los planos P y Q podemos crear como decía antes también la vista la vista la vista tridimensional para hacernos capaces con mayor nitidez del resultado de la intersección de los dos planos bueno ya era bastante clara antes yo creo que ahora también aquí se puede ver desde diversas vistas ahora lo estamos mirando desde encima y en fin podemos ir manejando esto hasta que estemos conforme con la impresión que saquemos y todo sea coherente bueno pues hasta la próxima espero que os animéis a usar este programa y que os haya sido útil que os haya sido útil